hola amigos en esta ocasión haya llegado al taller esta laptop lenovo es una lenovo y 50-70 el problema que nos reporta el dueño pues es que la máquina ya no detecta el cargador dentro del sistema operativo así le estuvo trabajando hasta que se le agotó la batería y pues el taller plano ya ni enciende entonces pues vamos a revisarla para ver qué es lo que tiene bueno vamos a ello ok bueno ya se probó el cargador que estuviera trabajando bien y si lo está haciendo vamos a revisarlo de todos modos para que lo vean ahí está 20 voltios el cargador está bueno vamos a destapar la máquina entonces para empezar a revisarla muy posiblemente pueda ser tenemos aquí dos opciones una puede ser lo que es hay un arreglo en la entrada de mosfet que son los que sean entre la carga de la batería y el cargador para que la máquina pues cargue y no esté cargando todo el tiempo la batería cuando se esté usando con él con el cargador de corriente alterna entonces vamos a revisar a ver si si es por ahí el problema ok entonces ya que la tenemos destapada la máquina vamos a empezar a medir aquí voltajes vamos a checar entonces aquí en la carga de la batería porque no quiere no quiere cargar y ya no quiere reconocer ni siquiera el cargador ok bueno vamos a bajar el diagrama entonces de la máquina a ver yo creo que no va a ser necesario a ver aquí a ver si alcanzan a ver si ven aquí esta es la entrada del cargador el cargador vamos a quitar la batería creo que aquí el problema no va a ser nada de los mosfets posiblemente aquí se ve quemado lo que es la entrada del cargador vamos a ver aquí más bien recibió una descarga un alto consumo al momento de cargar la batería fue demasiado por eso por eso quemó aquí a ver vamos a checar la batería afuera y a ver vamos a revisar aquí esto si está totalmente carbonizado esto está mal si alcanzan a ver miren está carbonizado aquí lo que son las patas del negativo eso es un negativo las dos primeras son el positivo y este va a ser el sensor este es el sensor del cargador el pin central ok esto hay que cambiar primero hay que cambiar esto para ver si con eso tiene la máquina en la máquina no creo que tenga corto porque el dueño la estuvo trabajando así hasta que se le agotó la batería pero todos vamos a revisar primero hay que cambiar esto para poder checar que tenemos aquí los los voltajes voy a pausar el tutorial en lo que encargo la refacción que sería el DC jack ya cuando lo tengamos continuamos con él ok ok esto de regreso ya se encargo la refacción ya vamos nada más a esperar en lo que llega mientras vamos a revisar lo que es la continuidad nada más para estar seguros si es que está completamente carbonizado aquí está completamente carbonizado y me imagino que por eso no hace contacto los pines de tierra y la máquina pues no enciende y mucho menos va a cargar la batería vamos a ver de todos modos vamos a revisar aquí ok aquí hay una parte que está ya sin el plástico sin marca sin marca continuidad ahora vamos a conectarla ahí está aquí debería de marcar a ver si se acaba de apreciar ok bueno aquí más fácil si ven estos dos pines no marca continuidad aquí y si lo pego directamente aquí donde está el cable aquí debería de dar aquí debería de dar ahí está si ven donde va el cable pero ya pasando aquí el conector aquí debería de tener la misma señal aquí vamos a ver ahí está tiene un falso aquí debería de dar no lo da a ver voy a dejar esta pegada a tierra ahí está con un cocodrilo ahora sí y y aparte que tiene un falso miren chequen cuánto está marcando de resistencia está marcando 2.5 ohms ahí está 1.5 ohms está está totalmente inestable está teniendo un falso vean nada más ya de 2.5 brincó hasta 11 ohms pues esto nunca va a funcionar así y la batería fue la causante la que se dañara este conector este conector lo agarró como si fuera un fusible porque estos pues no se pueden dañar así porque sí si es así pues se le va a recomendar al cliente que ya cambie la batería esta máquina pues ya se ve vieja entonces la batería pues ya no no va a estar funcionando al 100 bueno espero que no tarde en llegar la refacción mientras vamos desarmando la máquina ahí está ahí está si está totalmente hasta por abajo se ve se ve ahí todo carbonizado está generando falsos y una resistencia muy alta entonces por eso ni la máquina alcanza a encender y mucho menos cargar la batería bueno espero que no tarden con la pieza con la refacción con el DC Jack para ahorita cambiárselo rápido bueno voy a pausar el vídeo y ahorita regreso listo amigos ya llegó la refacción como podemos ver ahí está son idénticos bueno vamos a entonces ya reemplazarlo para ver si nada más es esto lo que tiene mal ok ok listo amigos ya terminé ahora sí antes de conectar este vamos a checar la resistencia vamos a checar la resistencia ahí está ¿si ven ? punto 6 punto 5 listo vamos a ver vamos a ver ahí está punto 5 perfecto ya no tenemos nada de resistencia es totalmente mínima de hecho es la de las puntas del multímetro se ven, ahí está ok entonces ahora sí vamos a conectarlo y esperar que sea lo único que tenga mal esta máquina ok, perfecto bueno, antes de conectar la batería vamos a ver que enciende el equipo ahí está y encendió ok perfecto, cierra nada más eso vamos a conectar la batería y vamos a ver cuánto está consumiendo a ver, vamos a checar primero el consumo que tiene con la fuente de laboratorio vamos a ver vamos a ver estoy subiendo aquí a 20 voltios a ver ok vamos a ir subiendo ahí está 20 voltios ok, vamos a encender la máquina y vamos a ver cuánto consume el equipo así este es la batería luego le ponemos la batería listo, ya encendió ok, es un equipo grande por eso se aumenta, se dispara el consumo bastante 1.4 amperes ok, ahí va arrancando muy bien y si, efectivamente tenemos 1.2 amperios de consumo bueno vamos ahora a conectar la batería ok, vamos entonces a conectarla ahora a ver a ver, así apagada vamos a conectar nada más la batería para ver digo, la máquina para ver cuánto está consumiendo la batería ok ya entró la carga son 700 miliamperios perfecto ok de 700 a 800 está ahorita apagado el equipo nada más está cargando la batería y eso está consumiendo pues está bien para la batería que es yo digo que está bien el consumo de carga ahora sí vamos a checar cuánto consume aproximadamente van a ser ¿qué será? 1.9 amperios ¿no? más o menos vamos a revisarla ya y encendiendo la máquina a ver a cuánto nos sube pues sí bastante 2.3 amperes ahí va arrancando el equipo pues sí eso es lo que consume esta máquina como es una máquina grande pues sí consume bastante pero aún así sería bueno este cargar la batería al 100 y revisar a ver cuánto cuánto dura la batería todavía porque si la batería no está durando el tiempo que debe de ser entonces pues hay que reemplazarla porque a lo mejor está consumiendo más corriente de la que debería y pues eso aumenta la carga en ese cable y posiblemente le pueda pasar lo mismo ya después de un tiempo pero bueno vamos a checar entonces ya ya que cargue bien la batería con su nuevo cable bueno vamos a apagar el equipo y sí va bajando ahorita lo que es el consumo ok pues ya ya se estabilizó vamos a dejar que cargue pues como ven amigos aquí el problema nada más radicaba en el puro cable es que si es muy alto el consumo que genera este equipo y pues ya no aguanto este cablecito pues ok amigos eso sería todo ya saben cualquier duda o comentario pues por aquí me lo dejan hasta luego